¿Te sientes culpable constantemente? ¿Qué hacer con la culpa, por ejemplo, de gastar agua? La crisis hídrica en México es un problema que afecta a 83.7% de los municipios mexicanos con algún grado de sequía. Si producir un litro de cerveza puede requerir entre 3 y 5 litros de agua y una sola botella de Coca-Cola puede consumir hasta 2.7 litros, ¿yo me tengo que bañar 5 minutos? En México las empresas que más agua consumen incluye a Coca-Cola, FEMSA con 55.8 mil millones de litros anuales, Danone con 15 mil millones de litros. ¿Por qué? Por las concesiones, o sea, permisos otorgados por la Conagua a las empresas privadas para extraer agua. Coca-Cola tiene permiso desde 1992 y en el 2021 se le permitió explotar hasta 28 millones de metros cúbicos de agua al año, Mientras que la ciudadanía se esfuerza por ahorrar agua y nos sentimos culpables, las grandes corporaciones continúan operando con un uso intensivo de agua.